Que no es posible, no, que no es posible Me decían cada vez que me veían por sus labios suspirar Que no es posible, me decían, pero yo no les creí He nacido para amarla y para hacerla feliz Pues ya se sabe, no hay barreras cuando habla el corazón Te aseguro que no existe quien la quiera Como yo